¡Qué bonito se va a hacer! ¡Felicidad! 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 Poder mostrarles lo mucho que Puebla tiene que ofrecer y cuyo centro histórico es en la revolución tecnológica generar las condiciones. Un 5 de mayo, el ejército de Oriente venció. Señor presidente, bienvenido a Puebla, bienvenido a México. La primera fábrica textil de América Latina. Estoy convencido de que todos saldremos de aquí con información. Los hermanos Serrán iniciaron la lucha contra la dictadura. ¡Felicidad! Bienvenidos a la Puebla que está en plena transformación y que por supuesto se siente muy agradecida con don Miguel Alemán por la oportunidad de ser sus anfitriones en esta catorceava edición de la Cumbre de Negocios. Me parece que difícilmente hubiéramos podido elegir un mejor momento para tener una cumbre de esta naturaleza en donde estamos recibiendo empresarios y empresarias de diferentes partes del mundo que trabajan en distintas industrias y donde por supuesto para nosotros es un privilegio poder mostrarles lo mucho que Puebla tiene que ofrecer. Considero que hoy debemos ver hacia adelante y hoy más que nunca buscar en esta globalización y cuando estamos inmersos en la revolución tecnológica generar las condiciones que nos permitan atraer inversión nacional y extranjera. Y al señor gobernador felicitarlo porque hacía muchos años que no venía yo a Puebla. Caray, qué cambio. Verdaderamente fuerte el cambio. Se ve mucha pujanza, se ve mucho dinamismo, se ve mucho movimiento y pues sabemos que el señor gobernador deja este puesto el primero de febrero pero trae algunas otras ideas yendo hacia el futuro y pues este ha sido un buen arranque.